Muy buenas amigos y amigas de internet, que tal estáis? Soy Evo García y vengo de nuevo con otro capítulo de Breath of the Wild en modo experto. Como os dije en el vídeo anterior, me he puesto a farmear los colmillos de Faren. Bueno, estoy aquí en el santuario de Sida, dispuesto a la fuente de la granada y como podéis ver por aquí, por aquí, bueno, aquí están. Aquí tengo los dos cuernos, no colmillos, los dos cuernos de Faren que son necesarios para upgradear mis túnicas de elegido, que no las voy a necesitar en las pruebas legendarias de la espada maestra, porque por lo poco que he visto en el trailer empiezas en gallumbos, pero bueno, siempre está bien, porque esto es modo experto y nunca se sabe qué puede pasar. Me imagino que será un poco como la isla esta en la que empieza desde cero. No podrás tener ni hadas ni nada, pero por si acaso voy a intentar pillar alguna. Hola, hada. Estás en un lugar un poco complicado. No sé si tendré alguna más. Tengo dos hadas. O sea, que por aquí debería rondar otras dos. Bueno, ahora no me voy a complicar. Sí, igualmente no las podré usar, así que... Vale, vamos a reforzar nuestras túnicas de elegido. Princesa de la carne con el alfano adelante. Lo siento por ese estornudo. Catorce. No, de momento no. Bueno, una cosa que no pude grabar, porque justo se estaba procesando el vídeo que acababa de grabar. Al teletransportarme a cualquier sitio, usando el teletransporte por primera vez, me salió el mensaje ya de la espada maestra. ¿Dónde está? No, es más. La misión. Me saltó la espada... La misión del reto de la espada. Aquí está. Uno de los misteriosos te ha hablado de un desafío, aunque no he especificado de qué tipo. Si hay algún labo, debes ir al bosque ecológico. Y albar con el gran árbol de cubo. Bueno, pues allá vamos. Hacer... Bueno, los santuarios, como veis, todavía están sin hacer. Los que me dejé. Y, como dije, no los voy a hacer. Tengo todo lo que necesito. Lo que estoy pensando... Lo que estoy pensando... Vale, lo que voy a hacer... Es pasarme por Hatena o Kakariko. Buscar la estatua, esta cornuda. Y cambiar un montón de corazones por resistencia. Porque me imagino que sí que podré usar... Si es como la isla de Eventide. Que no me acuerdo cómo era en español. Si es como esa isla... Voy a poder... Voy a poder usar mi resistencia de forma normal. Así que la voy a ampliar. Vámonos por aquí. Y luego, si mal no recuerdo... También había conseguido los tres núcleos ancestrales. Con lo cual me voy a dar una visita rápida... A ver a... Prunia. Prunia se llamaba. Aquí, aquí además. En el laboratorio de Hatena. Y que me mejore el paralizador. Porque el paralizador va a ser clave. Va a ser muy clave. Eso sí. Como los enemigos... De la prueba legendaria en modo experto. Sean azules. Los bokoblins. O sea, los del principio sean azules. Y solo me den ramas. No sé qué voy a hacer, sinceramente. Porque entonces esto empezará a ser... Casi imposible. Ahora vamos a ver... Si me acuerdo dónde estaba la estatua. Creo que era por aquí. Ahí estás. Primero me tiene que timar por primera vez. Qué ominosa. Vaya, yo pensaba que ya no rezaba nadie. ¿Puedes hablar? Espera, ¿puedes oírme? Sí. Qué sorpresa. ¿Cuál es el motivo de tu plegaria? Salud. Dinero. Fortuna. Todos pedís lo mismo. Por suerte aquí estoy yo para conceder tus deseos. Hace mucho tiempo yo era una deidad que otorgaba vida y poder. Empecé a hacer negocios con los mortales. Les daba dinero a cambio de dinero. No, les daba vida a cambio de dinero. Todo iba fenomenal hasta que la diosa Ila se enteró y me encerró en esta deplorable estatua. ¿Por qué la diosa Ila hizo esto? Los aldeanos me llamaban la estatua maligna y ni siquiera se molestaban en quitarme la mugre. La diosa dio este castigo para darme una lección de humildad, pero no tuvo en cuenta mi perseverancia. He aguardado pacientemente todos estos años. Esperaba la llegada de alguien que pudiera oír mi voz. Alguien como tú. ¿Qué ganas de volver al negocio? Ahora quédate quieto que yo me ocupo de todo. Juajua, juajua. A pesar de llevar años en esta prisión de piedra aún sigo en plena forma. Te he despojado de tu contenedor sin hacerte ningún daño. ¿Qué quieres? Tus plegarias no han sido escuchadas. Devuélvemelo. Juajua, juajua. ¿Crees que te he timado? ¿No es así? Pues nada más lejos de la verdad. Mi intención es que ambos saquemos provecho de este negocio. Piensa bien en cuál será tu elección. Como ya te he dicho, soy una deidad que otorga vida y poder. Si me ofreces un contenedor de corazón, te lo puedes cambiar por uno de vigor y viceversa. Por un precio asequible. Claro. ¿Qué contenedor quieres recuperar? Bien, no te muevas. Tink. Listo, no ha sido para tanto, ¿no? Y ahora hablemos de lo importante. El dinero. Por cada contenedor que me ofrezcas, te agradecen rupias. Cuando quieras recuperar alguno, tendrás que pagar 120. A cambio, podrás elegir si quieres que te vuelva como un contenedor de corazón o picor. Si te quieres hacer negocios, ya sabes dónde encontrarme. Quiero hacer negocios. ¿Tú quieres intercambiar contenedores? Venga. Hace un momento no posee ningún contenedor tuyo. ¿Deseas ofrecerme alguno? Sí. ¿Qué tipo de corazón? O sea, de contenedor corazón. ¿Dentra la adicción rupias? Háganme de un contenedor de corazón trato hecho. Sí. Bien, pues que así sea. ¿Quieres ofrecerme más contenedores de corazón? Venga. Sí. Venga. Sí. ¿Cuánto llevo? No. Vamos a recuperar vigor. Sí. Pink. Y otro más. Y con esto yo creo que ya lo tenemos. En este momento, por ahora no. Pues es fuma té. Vale, borde. Borde. Y vamos a ver. Tengo dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve contenedores. Claro, porque le ofrecio cuatro. Ya, estamos bien. Nueve corazones. ¿Con esto para pasarnos al juego? Yo creo que tenemos... No. ¿Cómo lo veis vosotros? No. Por eso me pregunto si lo de las pruebas legendarias lo que harán que será. Que siempre esté en azul la espada. Que sea irrompible. Que tenga más duración. Por lo visto, he oído, no lo sé la verdad, no lo he testeado. Que cuando la espada está con el brillo azul tiene más durabilidad. Así que a lo mejor lo que sucede es que si tras la prueba está siempre con el brillo azul, entonces lo que sucederá es que siempre tendrá más durabilidad. Pero no lo sé, como ya os digo, son como rumores que he oído. No lo he podido testear por mí mismo. Además, testearlo sería una lata. Tenía que buscar algo que fuese siempre lo mismo con lo que testear el número de golpes. Y en el caso de que tenga el brillo azul, tenía que tener algún enemigo, un guardián o algo cerca. Para poder hacerlo, lo cual es una lata. Iba a usar aquí la furia rival y luego me he dado cuenta de que en esta partida ni siquiera he hecho esa mazmorra. Y una pregunta que me podéis dejar en los comentarios si queréis. ¿Queréis que vaya Ganon con solo dos mazmorras o con las cuatro? ¿Eh? Si es así, lo que supondría es enfrentarme a las iras de Ganon justo en el salón del trono. Justo antes de que se rompa la bolsa escrotal esa que mantiene prisionero al mismo Ganon. ¿Qué queréis que os diga? Esa bolsa colgandera es una bolsa escrotal. Muy con tecnología Seika y lo que tú quieras, pero es una bolsa escrotal. Titiri, atajando. Bueno, y dije que con lo que tarda en enjalar a lo mejor no es un atajo, pero yo creo que sí. Titiri. Titiri. Vamos, prunia. Toma los materiales. A ver, ¿qué modo quiero mejorar? El paralizador. Chupichuli. Ya está, estupendo. Vamos a mejorar el paralizador. Vale, y con esto ya tengo todos los módulos mejorados. Con lo cual, lo cual era esencial para enfrentarme a todos los retos. Que me va a ofrecer las pruebas legendarias y el modo experto en general. Tiri, tiri, tiri. Paralizador más. Ahora también puedes paralizar a seres malignos. Malignos. A los benignos, no. O sea, que si mantengo el paralizador activo, puedo saber que eres maligno y benigna. Viva, una bonita pedraguía ha hecho un rajo de frente. Qué bien. Pero ya ha mejorado todos los módulos. Pues con tu poderosa piedra, sé que tu estrés no habrá nada en este mundo y lo puedo hacerte frente. Ni siquiera ganó. Bueno, me parece que ahí te has pasado, prunia. Pues nada, vamos a ver esas pruebas legendarias de qué tratan. Aparte de lo poco que se vi en el tráiler de los DLCs, no he visto nada al respecto. O sea, no... Voy virgen a las pruebas legendarias. Se lo he visto en una serie de pruebas en entornos cerrados. Con unas condiciones de entorno ya predefinidas. Que empiezo sin inventarios, sin gallumbos. Y del resto no lo sé, no lo sé si empezaré con poca vida, si no puedo usar los módulos o qué. Pero vamos. Sin duda vamos a comprobarlo. ¿Cómo ando yo de semillas? No he estado buscando semillas fuera de cámara, la verdad. Así que con cuatro semillas no hago nada. No os escondáis. No os escondáis. Ah, mira, cinemática. Ah, ¿has oído una voz que te instaba a venir aquí? Comprendo. Ha llegado la hora, por tanto. Te confiaré todo cuanto sea cerca de la dura prueba que te aguarda. Has de saber que esa espada con la que te has reencontrado... Hay falta una E, por cierto. La espada maestra aún no ha alcanzado su auténtico poder. No obstante, existe un modo de lograrlo. Un desafío pondrá a prueba tu valor para constatar que eres digno de tal poder. Habrás de enfrentarte a este reto, mayor que cualquier otro que hayas superado antes en el santuario de la espada. Te advierto que te verás despojado de todas tus pertenencias y habrás de enfrentarte a tus enemigos desarmado. Una vez que hayas adquirido la sabiduría y el valor necesarios para salir airoso de tal desafío, la espada maestra brillará con su verdadera luz. Recibo en tu rostro que ansías encarar este reto. Entonces, Lin, solo me resta pedirte que introduzcas la espada maestra en el pedestal. ¡Vamos allá! Además, por el estilo Karina of Time, volvemos a meter la espada para activar algún evento. Y ya no vuelvo a ver a la espada hasta que salga. Bueno. Pues allá vamos. A la aventura. Elegido por la espada, en nombre de la diosa Ilia, os ofrezco la posibilidad de enfrentaros al santuario de la espada. Si deseáis llegar a conocer el auténtico poder de la espada maestra, debéis haceros más fuerte. Para adquirir una mayor fortaleza física y mental, debéis deshaceros de todos los obstáculos de este lugar. Este santuario es un lugar misterioso e ilusorio donde todo es posible. Son azules. Cualquier posesión que adquiráis dentro de estos confines permanecerá aquí hasta cuando retornéis a vuestro mundo. Elegido por la espada, salid victoriosos al santuario de la espada y podréis contemplar el auténtico brillo de su hoja. Son azules. Vale. Necesito robarles las armas. Necesito robarles las armas porque si no, no voy a poder hacer nada. No tengo la ira durbosa. Ni nada. Ni nada. No tengo la ayuda de los poderes, pero por lo menos tengo mis corazones y mi resistencia. No, 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 no Vamos a Ir rápidamente a por este Y pues eso, uno por uno Hay que matarlos pacientemente, uno por uno Ah, ya está A lo mejor es porque es modo experto Y me dirá que cargarme a todos Será muy complicado ¿Quién sabe? Bueno Estamos aquí, así que vamos a Intentar cogerlo todo Paloxidado, mando proxidado Escudo oxidado Una seta vigorosa Uh Damas, setas, manzanas Y lo típico Seta robusta Me recuerda un poco a la peli esta del Esta que es un laberinto Moderna, una película moderna Que hay una serie de chicos ahí encerrados Que salen los típicos actores Jóvenes de moda Que son, luego dentro hay unas pruebas Bueno Pues me recuerda un poco a eso A ver Vamos a cocinar Lo que viene siendo todo Seta rauda Seta vigorosa asada Robusta asada Y frambuesa asada Vale Importante que no se me haya quemado nada Vamos a investigar por si hay algo más oculto Algún bicho o algo Porque me imagino que en algún momento Habrá algún Alguna cazuela y podré cocinar Digo yo Vale, pues lo que más miedo me daba Que era la primera prueba Ha salido bastante victorioso Vamos a ver si Hacen eso para compensar En todas las salas Es decir, que a lo mejor tengo que matar Un enemigo de cada tipo O algo así Aquí huevos de ave Ni un sitio más Vamos a parar por aquí Por cierto El huevo en agua caliente Se cocía Pero nunca he probado A tirarlo A un fuego Ah No funciona Se va al carajo Vale, no sé si coger la rama La verdad Porque es un poco Asurdo Pero bueno Pues nada Primera sala Perfectamente Suponemos No sé Ni cuántas salas hay Ni cuántas pruebas Ni si en algún momento Me lo dirán Uff Nivel 2 Zona inicial O sea Uff Va por zonas Y dentro de las zonas Vale Aquí están los chuchus de fuego Y allí hay un vigía Esto va a ser muy complicado Pero Mira tú Por dónde puedo usar Esto Qué quieto Quieto El arco es para mí No hay flechas Pero bueno Y a ti te voy a hacer La 314 Sí Se rompe Todo se rompe Efectivamente Vamos a ir gastando Prácticamente Todo lo que tengamos Cogiendo mejores Equipamientos Y no vamos a dejar Que recupere vida Más lanzas Los bocos Vale Tú fuera Me voy a tener que agarrar A todos los azules Qué pereza No tengo flechas Ahora tengo una flecha Vale Tú estallas Y estamos aquí Ops No quería hacer eso No quería hacer eso Vaya hombre Muérete un poco Cuántas cosas han estallado ahí Porque Ha sido un poco raro Madre mía No estoy haciendo nada Vamos a ver Si así Le machacamos Un poco Más Vale Perfecto Perfecto Porque ya Ahora estos amigos Van a ser Mucho más sencillos No 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 dispare Dame flechas Flecha pa' mi Flecha pa' mi Eh Eh Están desapareciendo Y las flechas No lo sé Vamos a ver Vamos a ir gastando Armas de Poco Madre mía Me están dando Unas buenas toñas Me están dando Unas buenas toñas Y yo estoy aquí ya Con poca vida Con poca vida Hola amigo No he terminado contigo No he terminado contigo No he terminado contigo Vale Frito Aquí ya lo hacen más Empiezan a tener un poco más De Eh Ponía a coger No Si fly está la flecha Empiezan a tener un poco más De daño De resistencia Vale Este es fácil Siempre y cuando consiga Que no Me den sus flechas Quieto Quieto ¿Dónde estoy? Y además Eso también para ti Y ahora viene el auténtico sufrimiento Boom Y Boom Vale Si ahí está O sea Todo esto me imagino Que sería con Bokoblins rojos En su momento Esto va a ser Muy chungo No puedo guardar ahora Pues no sé hasta cuánto duraré Chicos No sé hasta cuánto duraré Porque esto Tiene pinta de ser muy largo Y he oído ahí gente Que ha batido el récord de pases En 45 minutos No lo sé No lo sé Estoy haciendo además esto En En modo Modo experto Lo cual significa Que es más complicado Me llevará más tiempo Tengo que optimizar muy bien Los recursos Encima empiezo a estar mal de vida Todavía no he visto ninguna olla para cocinar Y debería empezar a reservar Los Ingredientes Por si encuentro una Por aquí no hay nada Aquí hay más cajas Que a lo mejor tienen sorpresas para mí Aquí no hay nada Semillas Frambuesas Y Ya está Por lo visto Vale Pues No, no, no No te subas ahí Si no hay nada más aquí Próximo nivel Chungo lo veo Chungo lo veo Y si muero Tendré que empezar desde el principio Esto suena Esto suena chungo Aquí hay gato encerrado Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo No puedo No tengo flechas de fuego ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Y hola No No tiene mucho Mucho efecto Ahora sí Venir aquí No, aquí no ¿Dónde está? ¿Dónde está la plataforma? ¿Dónde está la plataforma? Allí está la plataforma Un poco más de viento Gracias No llego Vale, tengo dos opciones O quemarlo O Esperar a que vengan más para acá Venga, venga, venga Sí, sí, sí Ah, bueno Que era de madera Ahora sí tengo flechas de fuego ¿Verdad? Vale Estos son chuchos Simplemente con bomba Se les pueden matar fácilmente Míralos Todos Todos básicamente Pero no me han dejado nada No me han dejado nada Estoy hasta por coger Una maldita hoja colo Hasta una maldita Ah, mira, ya hay otro señor Vais a seguir queriendo jugar a esto No dejan No dejan fragmentos de chuchos Bueno, menos mal que tengo actualizadas las bombas Y Y hacen bastante daño Vale, solo queda uno Y a menos Que hayan cambiado enemigos en el juego Estos bichos ya no crecen más Deja de incendiarlo todo, por favor Problema Voy mal de vida Y por supuesto No tengo hadas No sé si cocinar algo Pues sí, sí Tampoco tengo para cocinar Qué ruina Qué ruina, chavales Qué ruina Me voy a arrepentir de lo de haber cambiado tantos corazones por vigor Me voy a arrepentir muy mucho Lo primero vamos a subir Para tener una visión más genial del entorno Vale Habrá que tener cuidado Porque cosas que he descubierto aquí en el modo experto Es que Este es negro ya No, 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 no Fuck Intentar desde dónde Por favor Dime que no desde el nivel 1 Por eso no me he fijado Si al cambiar de nivel El El este de carga Ha salido El de guardado Mejor dicho Vamos 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 No puede ser No Puede ser No puede ser No puede ser chicos, lo siento mucho lo siento muchísimo, pero me retracto de mis palabras no pienso hacer no pienso hacer las pruebas legendarias en modo experto me niego me niego las haré las haré en mi partida normal y lo grabaré para que lo veáis, pero no pienso hacerlas en modo experto me retracto de ello, pensaréis que cobarde no sé yo si esas pruebas están pensadas para modo experto o sea alguien habrá, seguro que hay alguien que se las hace pero no había salido y no va a ser este gameplay lo siento mucho así que vamos a ir a por el pajarito y después del pajarito vamos a ir aquí, a por Ganon quien sabe esto es lo más cercano que puedo acercarme al pajarito sí, me temo que sí PANYUN ves, brillan aquí porque están cerca los guardianes pero al momento no me interesa así que ahora esto sí es un inventario ya empieza a tener en este modo normal un inventario serio que ha sonado un clan Jiga ¿verdad? no uh ya ya ahora el del clan Jiga la el rayo del guardian que grande maldita sea ahora sí encima que tienes algo interesante dime que tienes algo interesante no tienes nada interesante maldito seas uno no y zalfos rojos no 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 gracias aquí para allá para allá vamos a ver si en cuenta que no tengo escudo a ver su fin yu es por aquí ya estado no porque hay un colo que incluso ahora vamos a ver si encontramos alguna apuesta de camino sacamos a kilton o al otro que no me acuerdo cómo se llamaba y nos agarramos algunos traveling zapata aquí es donde encontré una de las máscaras y me equivoco por cierto estoy pensando que efectivamente si queremos ir tranquilamente vamos a llevar la máscara de mejor vaya este no se deja engañar que lo voy a hacer mando de velocidad o nada castaña filongas ves ahora que tengo más estamina me siento más más cómodo conmigo mismo como odio como di lo mal que nada link en en este juego y desde luego prefiero cien mil veces los pilares a estar nadando aquí ya total para lo que queda eso era un octor o no sí míralo madre mía sus rocas son teledirigidas me ha parecido como si cambiase el trayectoria en el cielo la roca del octor o santuario de la espada vaya a las pruebas legendarias de la espada maestra vaya tela chavales vaya tela no no pienso hacerlas en modo experto os pido disculpas porque he dicho que les iba a hacer y ahora me estoy retractando pero no no voy a hacer lo siento pero no está fuera de mis capacidades más no tampoco quiero que esto sea un gameplay super largo el objetivo era pasas el juego modo experto y ya está ni conseguir las memorias y todo ese tipo de de retos por cierto ya porque porque ya no funciona la la máscara de mejora si ahora sí funciona que no te importa que coja el cofre verdad gracias vale funciona pero me detectan aún así luego dice bueno es uno de los nuestros un topacio perfecto hola qué tal me da la sensación de que los los globos si me detectan si saben quién soy el móvil no que se te va a que se acaba de suicidar intentando seguir el cofre arco real pues por supuesto por supuesto por cierto no hemos nos hemos enfrentado un line l en todo la partida porque es uno de los de los retos que quiero quiero llevar a cabo así nos encontramos un line el simple de un inglés y nos encontramos un centaleón o lacas nos encontramos un centaleón de camino ver a por él aunque sea dorado además me es el truco para ver aquí libélulas me es el truco para poder derrotarlo consumiendo poca resistencia de armas esa es la famosa prueba de los rayos me voy a tener que pasar muy cerca bueno está en esta zona el pajarillo el pajarillo ahora mismo por ejemplo las los combates con los talus y esas cosas como no me van a reportar nada interesante pues en realidad ya el dinero aparte para comprarme la armadura esta del de protección contra el frío que hay en la aldea horny no me va a interesar mucho más tenéis a por aquí alguna buena arma son todas armas son todas armas vergonzosas armas muy malas mira aquí ya empiezan a ser todos blancos madre mía y la aposta si no me equivoco la aposta está para allá hacia hacia allí hacia cuya vaya hombre no tengo nada así las armas de guardián vale ya está con esto ya no tengo ningún arma o equipamiento eléctrico que pueda atraer a los rayos incluso el arco si no me equivoco el del bosque por lo tanto es de madera vamos bien el pajarito el pajarito lo perdió de vista pajarito está para allá lo vea o no lo vea se supone que ahora con la lluvia el escudo debe debe revalar bien uy y se acabó el viaje allí está la aposta efectivamente mi amiga mi amiga la aposta ya no tendré que ir más a pie por estos incesantemente largos trayectos así que efectivamente aquí en el hula y todo que hacer como completar santuarios que hay por aquí cerca encontrar semillas de color pero no es nuestro objetivo en el modo experto por lo tanto ahora mismo todo eso es morraya hula chuchu que susto está muy está muy violento los rayos no o es cosa mía más que de costumbre vale que esta sea la famosa zona de tormenta pero no sabía yo que tenía un alcance tan amplio y esa corriente de aire dura poco obviamente al estar lloviendo el fuego dura muy poco venga venga vale si aquí está ahí está el santuario no voy a hacer pero siempre es bueno tener bloqueados los puntos de teletransporte que suponen los santuarios para eso sí vale esta zona está inclinada debería afectarse por la lluvia he hablado yo muy deprisa el truco es antes de darle al escalador deprisa esperaba siempre maldita sea se me olvidaba cuando te escurres te quita otro trozo más de de resistencia vale por aquí tiene que ser más fácil porque está relativamente cerca bien bien vale omitir vamos a sacar uno de nuestros caballitos y cocinar cocinar yo creo que de vamos bien no vamos bastante bien de cocina mira está encendida a ver pues sácame sácame a plateado sí sácame a plateado dale y mire que bonito él vamos plateado vámonos de aventuras no te asustes por los rayos hombre habrá algo interesante aquí qué te pasó qué te pasó plateado vale efectivamente hola adiós cofrecito para mí arco real arco real seguro que tengo espacio para un arco real arco real 10 por 3 el de 15 zora disparo rápido hombre pues el de caballero el de caballero se va a ir a ver vámonos o o ahí y y vale ya está porque estás en la cabeza Así que solo gastamos Una flecha Podré con el Podré cargármelo con un cofre O no, solo Pues sí Y Vamos Vamos ¿Qué os pasa? ¿Aún aguantáis? Ay va, que se van Vale Descubierto Se pueden matar octólogos con cofres Rubi Rubi, 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 Rubi Nanananana Rubi, Rubi, Rubi Vamos, tranquilo Que ya estamos cerca y además A ver, vamos a ver Vamos a pararnos un momento ¿Qué te pasa? Chico Estás muy revoltoso Muy revoltoso Vamos a ver si tengo zanahorias para ti Tengo zanahorias para ti Y además briosas Cómetelas Hola No, 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 no ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te vayas que no he acabado contigo Maldito Estos son sin duda De los que más se benefician del modo maestro O experto Y ahí va mi dinero Y todo lo que es útil ¿No te gustan las zanahorias briosas? ¿Te las has comido? ¿Me han desaparecido? Acabo de malgastar zanahorias Zanahorias Ahí, ahí Come, chiquitín Vamos ¿No quieres más? Me ha comido otra Que están del día Están frescas ¿No? ¿Y ahí? Carajo Todas tuyas Muy bien Venga, chico Que seamos amigos Es bonito, eh O sea La combinación de colores Es muy, muy bonita Bueno, ahora sabremos Si se ha comido las zanahorias No, no se las ha comido Porque no tiene Sigue siendo revoltoso ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, plateado? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿O es que te ponen nervioso Los guardianes? Ya, ya, ya Tranquilo Que me la lías Que me la lías Plateado Y nos van a ver Los guardianes No, 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 no Corre, corre, corre Corre Vale, vale Muy bien Muy bien Ahora sí Muy bien No sé ni dónde estoy yendo ya Me he desviado mucho Me he desviado mucho Bueno, no tanto No tanto Solo tengo que subir un poco Vamos, plateado No, no, no Ahora sí Bien, bien Podría decir que está revoltoso El caballito Y ahora Para dónde tenía que ir Vamos bien A ver Por ahí Muy bien Muy bien Pequeñito Ahí está el poblador Ahí está el poblador Dorni Y Uff Pues aún está lejos Y no sé Yo No, no, no No, no O a lo mejor sí Porque tiene Pero no es senior O sea que no pasa nada Tiene ahí Ven aquí amigo Que tengo equipado No Ahí está Pin, pin, pin Pin, pin, pin Pues no le está haciendo Daño, eh No le está haciendo El daño Que me gustaría Vale No lo sabía Pero He visto ponerlo en un vídeo Que le podemos desahogar Ozar las Las manos con bombas Entonces es mucho más fácil Porque le obligamos A que se tire Fak, 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 fak Que se recupera mucha vida Estate quieto Vamos Vamos No Me empujó Ah, venga Que poco me gusta eso Eh Eh, 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 eh ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? No Te guste o no Te voy a subir Te voy a montar O llámalo X Lo que sea que te parezca más Embarazoso Por fin Por fin No sé si ha valido la pena Básicamente diría que no Oh, diamantes A lo mejor sí Eh, ven aquí Plateado Muy bien Muy bien Esto se ha merecido Una caricia Por aquí no estamos viendo bien O eso O es un camino muy largo Venga Tranquilo, tranquilo No pasa nada Tranquilo Tranquilo Es que donde tenemos que ir Es allí Donde tenemos que ir Es allí Vale Lo tengo controlado Vamos Plateado Platea Plate Para, para Para Una vez Chico Poco a poco Muy bien No sé donde ha aprendido Ni el caballo salvaje Ni link Equitación Pero está muy bien Vamos a ver Si va recto No pasa nada Tranquilo No quieres correr aquí, eh Vale No pasa nada Mira el galope Te comprendo Es un sitio bastante peligroso Mira, aquí no te tuerces, eh Majo Aquí no te das para los lados Venga Ahora sí Vamos a ver si podemos subir por aquí Muy bien Muy bien plateado Muy, muy bien Perfecto, chico Perfecto Y esto ya Ahora te voy a invocar mágicamente En esta otra apuesta Bueno, ahora Tampoco me interesa Porque la verdad Para cruzar a la aldea Muy bien, chico Mira todo lo que nos hemos ahorrado De quiebros y requiebros Muy bien plateado Muy bien Muy bien Y la musiquita del Ahí está Y la musiquita de la apuesta ¿No suena? Aquí estamos Por fin De camino a la aldea Orni Además este Este ira de Ganon La de La bestia divina Van Medo Es ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es bastante simple Y ahora en cuanto me acerque mucho a la aldea Saldrá la cinemática De Van Medo Bueno, la ira de Ganon De Va a Rudania También es sencilla Sobre todo la segunda fase Lo único que tienes que hacer Es tirarle bombas Ahí está La cinemática ¿Dónde estás? Echaba de menos el poblado Orni Me encanta Me encanta la arquitectura De este lugar O sea La personalidad que tiene Todos los pequeños detalles La musiquita por supuesto La musiquita también es súper adorable Pero sobre todo O sea Los interiores Como Todo conserva esta Esta misma arquitectura Es todo precioso Con Sus cuerdas Sus formas Fíjate En En este mantel En la forma de la mesa Y las sillas Todo así como muy Romboide O triangular Su mantequilla Vamos a comprarlo todo Que esto Esto se me parece Ricos platos Trigo El trigo este es más escaso Por la razón que sea A diferencia del arroz No lo puedo encontrar Tan fácilmente Y flechas Amiga mía Flechas Todas No hay problemas Si ahora te venderé O sea Te venderé Cosas de mi inventario Se entiende La cola de pavo Ven a vender Pues te voy a vender Todo el ámbar Sópalos Vamos a vender cinco Es que me suena Que luego se requería Para algo importante No lo sé Topacios Y diamantes Bueno y rubis Y zafiros Estoy montando en el dólar Bueno en el euro Bueno en la rupia Y por supuesto Diamantes No no Todos 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 los diamantes Vale Y de aquí directos A la tienda de ropa Dámelo todo Claro que sí No Sí, sí, sí Dámelo Dámelo La manía que tengo De interna Pasar los textos rápidos Con el B Y hace Le doy a la A la opción equivocada Bueno creo que ya me puedo Quitar la máscara de Majora Y ya que estamos Ponernos el set nuevo Recién adquirido Y vamos a impresionar A la gente Y llevar la espada maestra Vale Vamos a desbloquear El punto de teletransporte Del santuario Omitimos Y ya solo queda Hablar con el jefe ¿Dónde estás? Más arriba Pues es el famoso Aterrizaje de Revali O algo así Creo que se llamaba Bienvenido seas joven Vienes a visitar Nuestro poblado ¿Ah? ¡Area! Ese artefacto Que llevas a la cadera Es lo que creo que es No es cierto ¿Qué moda en los míos? Disculpame Mi nombre es Tito Y soy el patriarca El poblado Orni Puede que me traicionen Mis ojos de anciano Mas ¿Acaso no llevas Una piedra seca A la cintura? ¿Así es? ¡Area! Entonces es cierto Eso significa Como Revali Eres un elegido Uno de los pocos campeones Capaces Uno de los pocos capaces De pilotar a la bestia divina Van Medo Pero eso es imposible El último elegido Se ha aparecido hace 100 años El muchacho Era un descendiente Y habrá heredado A la piedra seca Te acuerdo que me disculpes Estaba sumido En mis propias Elucubraciones Descendiente elegido Si fueses tan amable Escuchar lo que he de decirte Te estaré eternamente agradecido Vale Te lo agradezco De todo corazón Ahora que sé Que eres diciendo Un elegido Hay algo que debo pedirte Déjame que escoja Las palabras adecuadas Humildemente Te suplico Que detengas A la bestia divina Van Medo Que sobrevuela el poblado El único modo De frenar a una bestia divina Es haciendo que un elegido Se apodere de ella Desde el interior Valientes jóvenes De poblado Volaron al encuentro de Medo Para ponerle frero Y uno a uno Acabaron cayendo Tú Que eres siendo un elegido Escucha mi súplica En el poblado Hay otro Audaz joven Audaz joven Orni Que tiene la intención De enfrentarse a Medo Su nombre es Teba Debes hallarlo Si unid vuestra fuerza Jale la posibilidad De que logréis frenar A la bestia divina Van Medo Vale Vale He oído tu conversación Con el venerable Aunque no era mi intención El venerable ¿Es cierto que yo A ver si a mi marido Te voy a luchar contra Medo? Uh Mira por allí está El señor de la montaña Me temo que no puedo hacer mucho Por ti salvo Indicar donde está mi marido Cuéntame De acuerdo Medo se dirigió a un lugar Llamado zona de entrenamiento Está en el desfilario de Oronen Al pie de la cordillera de Ebra Es donde los guerreros son Y practican tácticas De vuelo en combate Supongo que habrá ido A provisionarse de armas Para volver a luchar contra Medo Si se dirigió a Japi Así que es posible Que todavía lo alcances Antes se podía volar Desde la plaza de Revali Hasta la zona de entrenamiento Pero ahora Medo Derriba cualquier cosa Que sobrevuele el poblado A una altura considerable La plaza recibe ese nombre En honor del elegido Orne y Revali Es nuestra forma De no olvidar Los terribles acontecimientos Del pasado Y ahí va La memoria La memoria No ha estado mal Seguro que tú No serías capaz De hacer algo parecido Ni siquiera Entre la tribu Orne Existe alguien Capaz de crear Corrientes de aire Ascendentes Como las mías Son todo un prodigio Estoy seguro De que mi inigualable talento Nos dará ventaja Ante Ganon Si luchamos en el cielo Y yo Revali Como arquero Más destacado De mi tribu Puedo acabar Convirtiéndome En el elemento Clave Para la victoria A pesar de ello Quieren que me conforme Con ayudarte Solo porque tienes Esa patética espada Destructora Del mal Menuda estupidez Menuda estupidez Vaya He herido Tus sentimientos Entonces ¿Por qué no nos Batimos en duelo? Conozco el lugar Perfecto Para hacerlo ¿Qué te parece allí? Ay Que metedura De pata No eres capaz De llegar Hasta la bestia Divina Tú solito ¿Verdad? Y allá va Revali el idiota Porque es un idiota Absoluto Pero bueno Algo se le coge cariño Acabo de llamar Patética A Azei Hola Despierta Por favor Chicos Estás bien Te has quedado Como absurdo Unos segundos Perdona Supongo que te hago Voy a contar De todo esto De repente Si hay algo que no entiendas Si necesitas ayuda No voy a ser Acudir a mí Ha llamado Patética A la espada Maestra O Azei Ay No sabes Dónde te has metido Chaval Chaval Todo lo que te ha pasado Es puro karma Me ha invocado Por Faye Por si acordáis Faye Si os acordáis Faye es el espíritu De la espada Según el Skyward Sword Todo eso fue un poco Bueno A la gente le gusta Faye O sea Todo A ver No es que No sé Me caiga mal Faye La verdad Tampoco tengo mucho Recuerdo de ella Pero es que Es todo el concepto Lo que me es un poco Extraño Sabes Hombre Mola el hecho De saber que la espada La creó La diosa Ilia Pero también el concepto De la diosa Ilia Y de repente Me he asustado Pero el sonidito Este típico De Ah miras allí Claro Ese es el santuero Que está cerca De la zona de entrenamiento Todo este El rollo De que de repente Las Las diosas Farore Uhhh Esto está lleno De De señores Con los que no quiero Saber nada Vaya hombre ¿Viene a por mí O viene a por el Monstrón T.S.? Hola Hola ¿No te puedo montar? Vaya hombre Bichos estos No puedo montarlos Un zorrete De las nieves Bueno Las tres diosas Farore Farore No me acuerdo Los nombres Las diosas Del Ocarina of Time De repente Se las ha olvidado Y son unos Dragones espirituales Que pasan por ahí O me están diciendo O lo que me están diciendo Es que la gente Del Ocarina of Time Ha olvidado La antigua religión Y de repente Esta peña La del Breath of the Wild Se ha vuelto a acordar De ellos Hola Quien eres Ahora estoy ocupado No me molestes La voz de Teba Vola mucho más Que la de Revali Quiero tus flechas Y algún arco de mierda Todavía tengo arcos de caballero Vamos a ver Vamos a ver que hay aquí Arco de Golondrina Nueve Horroroso ¿Qué quieres? Estoy muy ocupado Déjame ayudarte ¿Estás dispuesto a ayudarme? ¿Cómo exactamente? Vengo por Medo Un momento ¿Cómo es que estás al tanto De lo que ocurre Con la bestia divina Van Medo? Supongo que has hablado Con el patriaco Con mi esposa ¿Verdad? Bien, entonces ya sabrás Que yo soy Teba ¿Y quién eres tú? Me llamo Link Link, ¿eh? Juraría haber oído Tu nombre antes En algún lugar Bueno, Link Si ya has hablado Con el patriarca Te habrá pedido Que me convenzas Para que vuelva por la verdad Pues sí Muy propio el patriarca Contándole nuestras miserias Al primero que aparece Seguro que pretende Que vuelvas Antes de que Medo Me engulla Como una insignificante lombriz Pues lo lamento Pero no tengo Ninguna intención De volver Mientras la situación Me mejore Mi mejor amigo Ha caído por culpa De esa bestia Lo que me convierte En el único guerrerón Ni capaz de hacer algo Solo hay una manera De que me ciega Hablar a Poladorni ¿Y cuál es? Detener de una vez Por todas A la bestia divina Van Medo Cuando ese monstruo Deje de ser una amenaza Para Polado Entonces regresaré Acabaré con esa bestia No pienso Muerme de aquí Hasta que Lo consiga entendido Ya lo sé ¿De veras? Ah Me imagino Que los vecinos Por lados Te habrán dicho Como soy El caso es que Hay un pequeño problema Según el patriarca La única forma De aplicar a la bestia divina Van Medo Se ha cien dado A su interior Quizás me equivoque Pero no creo Que sea capaz De entrar dentro de Medo En realidad No tienes alas Pero valentía No te falta Bien Supongo Entonces supongo Que tendré que ponerte al tanto Solo los cinco elegidos Estaban capacitados Para hacer el interior De la bestia divina Eso de No tienes alas Pero te falta coraje Como decir Un poco Cafre Y tonto Por desgracia Todos los héroes Cayenon hace cien años Fue Ganon Quien No, basta No necesitas saber Nada sobre el asunto Para hacer el interior de Medo Lo que sí necesitas saber Es que debes Ir con cuidado Al intentar entrar O te volver Volará de un plumazo Con sus cañones Por eso Debo ponerte a prueba antes En esta quebrada Existen unas corrientes De aire ascendentes De lo más extraordinaria Los guerreros Orni Acudimos aquí A entrenar con nuestros arcos En preparación Para combates aéreos Las corrientes ascendentes Son tan poderosas Que cualquiera podría volar Al dejarse caer Con un trozo de tela Un trozo de tela Me gustaría ver Que eres capaz Al Que eres capaz Al hacer uso De los métodos De entrenamiento Orni Debes maniobrar en el aire Para subir cinco blancos Dentro de la quebrada En un plazo de tres minutos Vale Venga Prueba suerte Debes acertar Cinco blancos Con tus flechas Pan comido No, nada mal Como la musiquita De Balmedo Pero menos luminosa Venga Solo falta uno Perfecto Muy bien Vuelvo aquí Eres un alquero Sumamente diestro Es casi como si el tiempo Se detuviese cada vez Que disparas una flecha He disculparme Link Te había subestimado Por completo Al jugar por tu destrezado narco Asumo que has visto Tu buena reacción De batallas oscurentas Justamente Eso pensaba Link Si no te importa Quisiera pedirte un favor Ven conmigo por Medo Ayúdame a destruir Todos sus cañones Mira No se confiere un arco Que he afinado personalmente Para la ocasión Cógelo Haz el favor Y avísame Cuando estés listo Un arco de Veinte 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 Me deshago Del arco de soldado No tiene ninguna habilidad especial Al menos este Dispara más rápido Que algo normal Vamos para allá Al fin ha llegado Un momento de la verdad Debo plantarle Cara a la bestia divina A vos medos Las flechas normales No sirven contra los cañones Deberás hacerlos volar Por los aires Con tu flecha bomba Una flecha bomba Es un artículo Muy precioso Por esto Así que no debería Hacer esto Pero Toma Aquí tienes unas pocas Allí arriba Hará un frío De tres pares de picos De tres pares de picos Supongo que Estás en condición Para que se quede frío O cierto Adelante De acuerdo Pero antes nada Del cargo que te voy a preguntarte Link ¿Por qué estás dispuesto A arriesgarte tanto Para ayudar a vencer A Medo? ¿Es mi deber Contestar la última vez? ¿Por qué sí? Venga ¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Así sin más? Vaya Qué extraño eres Arriesgar tu vida así ¿Por qué sí? En fin Supongo que tiene sentido ¿Cómo que tiene sentido? Bien Pongámonos en marcha Venga Súbete Aquí estamos al fin Cuando vuelva a tanta altitud Te voy a decir Que me voy a congelar Bien Esa madre que ves ahí Es la bestia divina Van Medo La barrera que lo protege Es un auténtico estorbo ¿Qué ocurre? El miedo está dejado sin palabras Es mejor que repasemos el plan ¿Ves esos cañones? Intentaré atraer la atención De la bestia Para que me dispare con ellos Mientras la distraigo Tú utilices algunos Flechas van Para desear los cañones ¿De acuerdo? Si necesitas alejarte Para tener más perspectiva Basta con que saques tu parabela Si te sirves de la corriente Para ascender durante un rato Acudiré volver A llevarte a lomas Y que si tiene Que disparar la barrera No servirá de nada No merece la pena Que lo intentes Y pase lo que pase No la toques Por último Y aunque ya te lo haya repetido Hasta la saciedad No te olvides De protegerte del frío Nos pondremos allá En cuanto estés preparado Vamos allá Vamos Ocúpate de los cañones Pipi Pipi Me encanta el tema de De van medo Bueno, lo primero Disparo múltiple Mucho mejor que Disparo múltiple De 20 No me lo he cargado No hace suficiente daño Ese arco O que Si son 3 disparos De 20 Me da mucha pena Porque este Es muy espectacular Estar aquí Volando en lo alto Con cañones Disparándote Y tú disparando flechas O dando la parabela Combate aéreo En toda regla Pero es muy sencillo Eso es lo que me da Un poco de lástima Que luego al final Esto se acaba enseguida Hello Si, efectivamente Si le doy bien Con las 3 flechas Revienta Y gasto mucho menos Bueno, gasto solo una Claro Es la idea Un momentito Vale, disculpad la pausa Pero había habido un pequeño accidente En mi cocina Y una vez solventado Puedo continuar Aunque esa es la razón Por la cual En cuanto Acceda a la bestia divina Voy a dejarlo por hoy Que espectacular Ver así las Mira, mira Se ve ahí de fondo El señor de la montaña A pesar de que aquí Todo el escenario Está de fondo Esos pequeños detalles Como los haces De las bestias divinas El señor de la montaña Que le toca aparecer Las torres que no tengo desbloqueadas Todo eso lo tiene en cuenta Es esa tradición al detalle Lo que he hecho de este juego Algo tan grandioso ¿Eh? Estás bien, Teba Porque este es el último Incluso se ve el santuario Del poblado Orni Ahí está En azul Pero En naranja La parte de arriba Porque no está completado Que atención al detalle Impresionante Impresionante Nintendo Ahí en el atardecer La he pillado justo Vaya vista Qué bonito Con el atardecer Esta escena Nunca la había visto así Pobre Siento dejarte en la estacada Pero debo volver No te preocupes Por mí ahora Vea por medo Cuanto antes Link Cuento contigo Hmm ¿Hm? Eh Si No me Yeah, give me, give me. Pero no pensaba que me harías esperar durante 100 años. Me imagino que estás aquí para recuperar a Medo de manos de Ganon. Para ello, antes de nada deberás hacerte con el mapa del interior de la bestia. Podrás obtenerlo por medio de esa piedra guía, si consigues llegar hasta ella. Bueno, pues aquí lo dejamos chicos. Os agradezco una vez más vuestro apoyo y que estéis ahí, pero no voy a poder hacer ahora. En el capítulo que viene nos encargaremos de Ban Medo. Y no lo sé la verdad, no sé si haremos algo más o pondremos rumbo directamente a por Ganon. En cualquier caso, si os ha gustado darle like y suscribiros para estar atentos a los próximos episodios. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!